Muchachos, que dejamos la otra agrupación y con ustedes, muchas gracias, nos despedimos. Hola, sí, hola, hola. Mañana nos encontramos en Maribar, Cevichería de Aracaki. Che, eso, bailando, gozando, peleando, sabor. Solo por tu amor, yo me oiré, porque bien nos ames, cholita, cuando te quiero. Y solo por ti, mi padre, te dejé, por decirte a vos que me han motivado por tu querer. Porque bien nos ames, cholita, yo no miré, sin dejarte junto a mi lado, para así vivir. Para así vivir, juntito a los dos, en mis casitas y con mis viejos, cholita, linda. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je! Muchas gracias a la empresa L&L, industria Piñas, por permitirnos entrar aquí para poder bailar y gozar. ¡Je, je, 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 je! ¡Se vienen los babies! Y ahora... ¡Se viene José Díaz! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Je, je, je! ¡Cuale está! ¡Como José Díaz! Y con nosotros, hasta otra oportunidad, somos Comité Internacional, recorriendo todos los barrios, ¡Todo terreno! ¡Je! ¡Y se vienen los babies! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Chévere, chévere! ¡Chévere, qué chévere! ¡Puro guayacore! Solo por tu amor, yo me moriré, porque bien no sabes yo a mí, me linda, cuando te quiero. ¡Cherobas! Y solo por ti, mi padre, me dejé, se me siento a vos que no has motivado a tu querer. Porque bien no sabes yo a mí, me linda, cuando te quiero. Si te canto junto a mi lado, para así vivir, para así vivir, juntito a los dos, en la casita junto a mis viejos, chali, 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 chali. Para el violoncita charapa, que puede mucho sueño que no beba. ¡Cómo! ¡Buena charapa! ¡Sí, sí! Así que más tarde nos encontramos en cevichería. Antes era un poquito con el norte, ahora es con el sur. Ahí está. Y como dice ella, ahora, toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente está bailando, está gozando, está metiendo, está chaleando con el grupo que está de moda, gomita, lo baila, le goza, sí. ¡Ven! Así que más tarde nos encontramos en cevichería. ¡Maribar! ¡Eh! ¡Sinorgani! ¡Mirón, señor! ¡Ven! ¡Ahí están sacando los pasos prohibidos! ¡Sí, quedó el éxito! La reina estarás, no se abría sin perdón, sabrías abrir la puerta de mi corazón querido. ¡Ah, sangrado de tu ausencia! ¡Tu partida me ha dejado! ¡No dije que se muera la soledad de mi alma! ¡Con la ansia de temer! ¡Tu silencio me ha dejado! ¡Var siempre a tu lado! ¡Para mí un riempio es cariño! ¡Ya me dame solita! ¡Tu partida me ha dejado! ¡Ya me dame grita! ¡Tu silencio me ha dejado! ¡Jeje! ¡Escucha! ¡Escucha el Iguazú! ¡Feliz aniversario! ¡Ele y Ele! ¡Y tus triafiñas! ¡Ocho años! ¡Demostrando! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Salud mi hermano! ¡Échale pues! Si aún te regresaras, no sabrías si perdona, sabrías abrir las puertas de mi corazón querido. Pasando a lo de lo sencilla, tu partida me ha dejado. No dejes que se muerara, soledad de mi alma, con las ansias de tenerte, tu silencio me ha dejado. Tienes que estar siempre a tu lado, para vivir en tus caísis, ya me amé, solitaba, tu partida me ha dejado. Ya me amé, grita, tu silencio me ha dejado. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ona! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡No sea tímida! ¡Rompe abusadora! ¡Y rompe el suelo con la batidora! ¡Eso sí! ¡No! Bueno chicos, con nosotros hasta otra oportunidad, los dejamos con otra gran agrupación ya. ¡Con los Babys! ¡Así que! ¡Somos BOMITO INTERNACIONAL! ¡Ahí está! ¡Ona! 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 ¡Este! ¡Ona! 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 ¡El hijo perdido del tío Pitó! ¡Ona! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Gracias a las funerarias, tus ojos se cerraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ona! ¡Pito! Solamente como amigos quedaremos El amor que existía se terminó Nuestro con papo es otra vez del engaño Porque todo tiene su fin ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Mañana quién sabe! ¡Hulalá!